Estamos informando, hayan sin vida a un hombre en la parroca fronteriza del Chical, en la provincia de Carchi. El cuerpo presentaba 17, atención, 17 impactos de bala. De momento, se realizan las investigaciones para determinar su identidad. Se presume que el crimen habría sido por un ajuste de cuentas. ¿Y qué ajuste, no? ¡Prrr! Uno de los moradores de la parroquia El Chical, ubicada aproximadamente a dos horas de Tulcán, se asombró cuando transitaba por el sector realizando tareas de campo. Al encontrar el cuerpo de un individuo atendido en el suelo, estaba sin vida, por lo que alertó a la Policía Nacional. Específicamente ese sector, le llaman la chorrera, verificamos y constatamos que se trataba de una persona de sexo masculino, la cual se encontraba atendida en el piso. Verificando, era una muerte violenta, porque tenía varios impactos de bala. Servicios especiales como criminalística y dinaset acudieron hasta el sitio. Se trataba de un señor de aproximadamente 48 años. Por la vestimenta se presume sería de nacionalidad colombiana. Además, por la forma como estaba el cadáver, aparentemente habría sido víctima de un ajuste de cuentas. De 17 impactos de proyectil tenía el ciudadano, por todo el cuerpo. Pero más tenía los impactos, una cantidad de unos 11 a 12 disparos en todo lo que es el cráneo. La policía realizó indagaciones, sin embargo, entre los moradores de las dos parroquias cercanas, a donde se encontró el cadáver, no conocen de él. Lamentablemente no tenemos absolutamente ninguna identificación. Con imágenes de José Sedeño desde la provincia del Carchi, informa Miriam Enríquez. 17 tiros, menos mal no lo querían matar. Eran asustados, no más que iba. Mira, te voy a pegar 17 tiros porque no te quiero matar. Si lo querían matar venía con un tanque. Claro pues, venía con todo el almacén, toda la artillería. Imagínate tú. Por favor, qué nivel de violencia nos toca vivir. Y no me digas que no, que lo que... Ya, esto está cansino ya. Y no me digas que guayas los más violentos. No, no, esto es en todas partes. Esto es en Carchi, en la sierra, en Tulcán. Allá. Por allá está cerquita también de por allá. Por allá, en Colombia, por allá. Y la gente por allá se maneja. El de la Guarandinga, el de la Guarandinga, el de la Guarandinga, por allá. El de la Guarandinga está que zumba. Y por ahí que sí que amanecen por allá. Unos que llegan de noche y de la madrugada se van. ¿En qué negocio andan allá? ¿Cuál es ese negocio que nomás es nocturno? Llegan, dejan y se van. Llegan, dejan. Deme la mía y tome la suya y... Como Acerrín, Acerrán. Sí, Acerrín y Acerrán. Piden pan. Y se van. Y se lo llevan. Le dejan la blanca y se van. Se comen y se van. Imagínate tú. Aquí dicen, aquí el que poto. Y el que no, to, no po. Como tu ruta. El que poto. Y el que to, po. No. Ya, ¿no? No, o po. Po. Eso, muy bien. Lo que sí es que estamos viviendo violencia extrema, no solamente en la costa ecuatoriana, también en lo que están cerca de nuestro vecino Colombia. Ahora, este caso en la parroquia chical de Tulcán y lastimosamente estamos viviendo tiempos muy, pero muy violentos que la delincuencia, el sicariato y la muerte violenta se está desbordando en el Ecuador. Se está desbordando con muchos ríos con esta lluvia y este invierno. Está pasándose, pasándonos la factura.